Para los que no lo sepan, en los cotos de caza mayor solo se da una montería por año, que sirve de control de población, dejando tiempo para que se tranquilicen las reses, desmoguen los ciervos, cubran a las hembras, estas críen y vayan creciendo los más jóvenes para poder repetir una nueva montería con cantidad y calidad de trofeos. Esto es cazar y hacer gestión en el equilibrio del ecosistema, que es lo que hace Samuel en esta finca con mucho esfuerzo. ¡Gracias!